Hoy nos encontramos aquí con la administración municipal desempeñando una labor de aseo. Es un proyecto que tiene el doctor Henry de Villa Prado que busca realmente que los barrios estén limpios y para eso pues están usando toda la maquinaria del municipio. Este por ejemplo es un parque aquí en la María 2, es un parque de la comunidad, estaba sumamente montado como vemos en la parte posterior y eso era un poco generador de inseguridad. Nosotros tuvimos la iniciativa con mi esposo para hacer la recuperación de la zona verde acá en la María 2. Tuvimos todo el respaldo de la comunidad, de la alcaldía. Estamos muy contentos porque hubo mucha acogida y hemos recuperado pues como ven acá las zonas verdes, hemos tratado de integrarnos con la comunidad para la seguridad también del barrio. Contamos también con el apoyo de la alcaldía municipal, un apoyo pues del señor alcalde, con máquinas retroexcavadoras pues para hacer un poco más fácil el trabajo más llevadero y de igual forma se está realizando una olla comunitaria aquí con los mismos habitantes del sector, todos de acuerdo para realizar esta actividad en conjunto. Yo estuve hablando con el alcalde y fue una respuesta muy rápida y la verdad estamos muy agradecidos porque como la alcaldía y la comunidad atendieron al llamado. Hemos tomado la iniciativa conjuntamente con la comunidad de este barrio a efecto de generar una limpieza en lo que tiene que ver con las zonas verdes para empezar a determinar qué podemos hacer y ir ya de alguna manera articuladamente con el barrio, con la comunidad, establecer un parque aquí para los niños, de disfrute también de las mismas familias. Este programa no solamente lo vamos a hacer aquí en La María, la idea es propagarnos por todo el municipio acompañando a las juntas de acción comunal y a las comunidades que quieran articular con nosotros con este programa que se llama Limpieza en tu Barrio. Para reiterar en lo que ha sido el respaldo por parte de la administración municipal actual y de igual forma para efectos de hacer realidad esta expectativa de la comunidad vamos a vincular también a la urbanizadora para que también coayuve en lo que tiene que ver con la construcción de ese parque como área indispensable para los habitantes de esta urbanización.